Ni triunfos ni derrotas para siempre. Una de las cosas que tenemos, en la que estamos partiendo, hoy tenemos procesos que no va a ser esta dirigencia que está compitiendo, sino es la actual. Hay un proceso electoral en 2019, hay seis estados que tienen elección. Puebla, por el fallecimiento de la gobernadora, hay nuevamente elección de gobernador. Baja California tiene elección completa, presidentes municipales, diputados locales y candidato a gobernador. Y tenemos en Aguascalientes y Durango presidencias municipales y en Tamaulipas y en Quintana Roo, diputaciones locales. En un escenario verdaderamente complejo para el partido, tenemos que empezar a partir y a hablar con la verdad y siendo autocríticos, están en el reto más complejo electoral que se ha vivido en cada uno de estos estados. En el 2020 hay dos procesos electorales intermedios, que son Hidalgo y Coahuila con presidencias municipales y el más importante es la elección del 2021. Hoy Morena tiene 19 congresos locales, o sea, reforma constitucional sin ningún problema. En el 2021 se compiten 14 congresos locales, se compiten dos estados con gubernaturas, se compiten 1.580 ayuntamientos, 970 diputaciones locales y 500 federales, 300 de competencia y 200 plurinomenales. Ese es el verdadero reto del partido. Y ese también fue el debate en el Consejo Político el día de ayer o de anoche, porque nosotros decíamos que tenía que entrar con la mayor prontitud la nueva dirigencia para que empiece a trabajar al proyecto, por supuesto al 20, pero lo más importante es el 21, donde hay un punto de quiebre que nos puede pasar como en el 2000, en el caso de la Presidencia de la República, cuando la perdemos, en el 2003 ganamos la mayoría en la Cámara y nos volvimos una oposición importante en la Cámara de Diputados.